Marcelo Arancibia, candidato a gobernador y Marconi dice, una consideración Martín sobre el cierre. Bueno, como usted sabe y la audiencia también sabe, porque lo hemos comentado en otras oportunidades, vengo acompañando en esta campaña el espacio político de Marcelo Arancibia y hoy efectivamente se realizó el cierre, bueno, como el segundo cierre de campaña, porque ya hubo en el anterior, pero después se suspendieron las elecciones de la categoría gobernadora, así que bueno, en esta oportunidad, en frente del centro cívico, en la Plaza España, se montó una especie de conferencia de prensa, las últimas palabras y consideraciones de Marcelo Arancibia y su candidato a vicegobernador, el doctor Oscar Marconi, dejaron conceptos en el orden de lo que viene marcando Arancibia durante toda la campaña política, hablando sobre la necesidad de, por supuesto, garantizar la alternancia en la provincia de San Juan, habiendo hecho todos los esfuerzos, el espacio de Marcelo Arancibia por unificar a la oposición y de hecho ha sido muy categórico y muy claro en el sentido de decir que gracias a esa unidad de la oposición, hoy la oposición tiene la oportunidad de vencer al oficialismo, algo que era impensado hace algunas elecciones atrás, así que en ese sentido dejó muy en claro la necesidad de que los sanjuaninos puedan mirar a la oposición y dentro de la oposición también marcó claramente la diferencia con el resto de los sectores opositores, donde Marcelo Arancibia fue muy categórico y lo viene diciendo en distintos medios de que desde el sector de juntos, desde su lema, su agrupación, se viene proponiendo una alternativa, no solamente al oficialismo, sino una alternativa también dentro de la misma oposición, por entender que este espacio es un espacio opositor que tiene las cosas más claras, que ha venido resistiendo durante muchos años desde el llano, digamos, las políticas del oficialismo, tanto el gobierno de José Licioja como el gobierno de Sergio Uñac, y en ese sentido se diferencia claramente, bueno, de otros sectores opositores y puntualmente de Orrego, en el sentido de que, bueno, tienen una visión un poco diferente de cómo debe enfrentarse al oficialismo. El orreguismo siempre ha tenido una actitud un poco más pasiva durante todo este tiempo, respecto de la oposición, y bueno, Marcelo Arancibia y quienes lo venimos acompañando, siempre hemos tenido una posición un poco más confrontativa con el oficialismo, marcando a dónde a nuestro entender están las fallas, pero también proponiendo soluciones, así que en orden de esas ideas es que Arancibia cerró su campaña, y creo que ha sido un muy buen mensaje que le dio a los San Juaninos. A ver si podemos escuchar, Tony, lo que decía hace un rato nomás el doctor Marcelo Arancibia. Buenos días, estamos terminando nuestro acto de cierre de campaña para las elecciones del próximo 2 de julio, y lo hacemos con mucha satisfacción, con mucha alegría, porque esta campaña, a la cual el oficialismo la ha complicado enormemente, desde que derogó las PASO, sancionó la ley del EMA, con un gobernador que solamente la Corte le hizo entender que debía cumplir con la Constitución y no perpetuarse en el poder, ahora con esta propuesta de un engendro de fórmula para que el hermano siga gobernando, en lugar de permitir que los sanjuaninos transitemos con tranquilidad una democracia verdaderamente republicana y representativa. Estamos muy contentos porque hemos recorrido la provincia, hemos hablado con una gran cantidad de sanjuaninos, le hemos hecho llegar nuestra propuesta de una provincia sin corrupción, con transparencia, próspera, que permita la creación de muchos trabajos, que le devuelva a la educación y a la salud la centralidad que ha perdido, una provincia con seguridad, una provincia que nos permita a los sanjuaninos decir este es nuestro lugar, acá nos vamos a desarrollar, acá vamos a ver crecer a nuestros hijos, acá vamos a poder lograr nuestro sueño, esto lo vamos a hacer posible este 2 de julio, si la gente va a votar, yo te convoco, aquel que está enojado con el sistema político, con los políticos, tienen mucha razón, en los últimos 10, 15 años la política y los políticos han hecho muchas cosas para que la gente esté mal, pero son estos que hacen 20 años que nos gobierna los responsables, la única manera de sacarlos es ir a votar y darle la oportunidad a la oposición, y a qué oposición, a la de juntos, a la que hemos demostrado en todo este tiempo el coraje, la voluntad y la decisión de cambiar las cosas de una vez por todas y de cambiarlas para bien. Este 2 de julio votar Ancidia Marconi, este 2 de julio cambiamos la historia de la provincia de San Juan. Bueno, ahí estaba con claridad, no Martín, el punto de vista de Marcelo Ancidia, sobre todo porque puso en claro no solamente la voluntad, sino la tarea que ha llevado a cabo para poder decir nosotros estamos en la vera de enfrente, cosa que era importante para poder convencer a un electorado que de alguna manera se pone mucho más pernicido porque el oficialismo tiene una metodología muy particular, ¿no? Sí, y es importante saber que Marcelo Ancidia representa el sentir de muchos que venimos hace años haciendo política con otra mirada, con una mirada muy diferente, porque ¿sabe lo que nos ha pasado, Carlos? Nos ha pasado que nos han engañado a los argentinos, a los sanjuaninos, nos han hecho creer que ser un buen político es no generar conflictos, es estar callado, es no marcar los errores, confunden el consenso con la complicidad, confunden el silencio con la prudencia, y acá los sanjuaninos necesitábamos que nos dijeran qué es lo que está mal en la provincia de San Juan. Y Marcelo Ancidia lo dice con una altura, que bueno, para bajar un poco el discurso al vecino de a pie, al que a lo mejor necesita escuchar un mensaje un poco más directo, cuando dice Marcelo Ancidia que debe recuperar en la provincia de San Juan la centralidad, la generación de empleo, la educación y la salud, recuperar la centralidad. ¿Eso qué está significando? Está significando que es una crítica muy grande hacia un proyecto de gobierno provincial que ha puesto el foco en el deporte, que ha puesto el foco en el turismo. Nadie dice que no se debe desarrollar el deporte, es que no se debe desarrollar el turismo, pero una cosa es darle centralidad a eso, prescindiendo de otras cosas. Resulta totalmente, digamos, fuera de lugar, darle prioridad al turismo deportivo y a los eventos deportivos por sobre las escuelas. Cuando yo conozco, y cualquier sanjuanino, ahí los sanjuaninos estamos capacitados para poder pensar esto que les voy a decir yo ahora a usted, porque llevamos a nuestros chicos a la escuela pública, porque yo soy docente de la escuela pública, cualquier sanjuanino va y vea el estado en que se encuentran las escuelas, donde en estos 20 años no se ha avanzado absolutamente nada en traer tecnología a las escuelas, en traer mejores condiciones edilicias, las escuelas nuevas que se hicieron al cabo de 3 o 4 años están deterioradas, en donde no ha existido ni siquiera un buen control respecto de la obra que se ejecutó. Entonces, cuando Rancibe dice que debemos recuperar la centralidad en estos temas, en la educación, en la salud y en la generación de empleo, están dando de estas cuestiones puntuales. Y es el único espacio que ha dicho esto. Y por otro lado, como usted le dice, hemos trabajado pero con mucha honestidad ante la sociedad sanjuanina. No hemos parado, hemos seguido. Yo quisiera ver si hay otros sectores de la oposición. Yo quisiera ver si han seguido trabajando después de los resultados que se dieron el 14 de mayo. El sector de Marcelo Rancibea, más allá de los resultados que obtuvimos, que no estaban dentro de las expectativas, hemos seguido visitando los vecinos, hemos seguido recorriendo San Juan, nos hemos seguido moviendo, porque creemos que si nosotros decimos desde la oposición que debemos construir una oposición que sea un verdadero proyecto de alternancia frente al oficialismo y debemos obrar en consecuencia. Pero acá hay muchos sectores que se llenan la boca hablando, pero que poco han hecho en definitiva en la calle y en la actividad política en sí. Entonces, creo que estamos muy contentos y el sector de Marcelo Rancibea está muy contento en ese aspecto, satisfecho. Satisfecho de que se hizo todo lo que había que hacerse para ponernos a consideración y para poner a Marcelo Rancibea en consideración del pueblo de San Juan. Y ahora, obviamente, en un sistema democrático, la sociedad es la que tiene la última palabra, por supuesto. Es decir, los sectores políticos proponen y la sociedad es la que en definitiva va a terminar asignándole a cada uno el rol que crea que deben cumplir dentro de la sociedad. Así que en ese sentido creo que Rancibea ha sido muy claro y también ha sido muy claro respecto a un mensaje interno, decir, a ver, somos opositores, queremos la alternancia en la provincia de San Juan, no estamos de acuerdo con los dobles comandos, con que un hermano figure como que va a gobernar y gobierna el otro hermano detrás, que es lo mismo que se está dando a nivel nacional hoy en la actualidad con la Norte y con Cristina. Lo mal que nos ha hecho esto a los argentinos. Y hay otros sectores que todo esto lo tienen oculto, lo tienen callado, o están esperando por ahí que el hartazgo de la sociedad frente a estas cosas les termine otorgando el poder. Nosotros creemos en una construcción opositora diferente, que proponga, que debata, y que también traiga soluciones para los graves problemas que atravese San Juan. Así que creo que Marcelo Rancibea ha demostrado a través de este tiempo que es un muy buen candidato a gobernar la provincia de San Juan. Doctor, hay una suerte de relajo. También me está escribiendo mucha gente, doctor, porque es lo que estamos marcando, ¿no? Que básicamente tenemos una elección, que ya toma una definición numérica para diputados proporcionales, departamentales, intendentes y concejales. ¿Y eso qué significa en términos relativos? Que la gente se pensó que había que darse una gran campaña que debieron haberle hecho los principales referentes de una oposición que viene trabajando hace rato y que necesariamente debería haberse comprometido en esa estrategia a potenciar y plantearle al electorado de San Juan la decisión imperiosa que vaya a votar. Que no se relaje. Que no ir a votar, la con favor le hacen a la oposición. Juega a favor del oficialismo. Entonces, atención con esto. Son consignas, son tareas. Yo les dije más temprano, y los otros días también, no hubo una estrategia así, digamos, de tratar de convencer a un electorado sanjuanino que no debería pensar tanto en dejar las cosas como están, sino procurar aumentar el volumen electoral y así darle grandes chances a la oposición. Sí, como hablábamos el otro día, con resultados ya puestos y cantados del 14 de mayo, es evidente que la estrategia de la oposición debiera haber sido muy centrada y focalizada en aumentar la participación del elector, porque es el único camino posible para poder revertir esos resultados que no fueron deseados del 14 de mayo. Y en ese sentido, como usted dice, se advierte por ahí que, bueno, que los sectores opositores, sobre todo quienes eran mayormente responsables de esto, porque evidentemente cuentan con una ventaja respecto de los otros sectores opositores, bueno, se ha advertido que por ahí se ha caído en la trampa del oficialismo, que el oficialismo empezó a plantear en medio de la discusión provincial, empezó a plantear, digamos, consideraciones de índole nacional y nos estuvieron entreteniendo todos a través de los medios de comunicación, manejados por el oficialismo, por supuesto, nos estuvieron entreteniendo con las dobles candidaturas, con qué iba a pasar a nivel nacional, y se perdieron realmente dos semanas de campaña que es muy importante para haber podido, en definitiva, hacer un esfuerzo más grande de poder llevar el mensaje a aquellos sanjuaninos desencantados con todos los sectores políticos, porque evidentemente si no han asistido a votar es porque evidentemente existe un desencanto de ciertos sectores de la sociedad. Y es como usted dice, creo yo que por ahí ha faltado un compromiso de muchos sectores opositores, creo que el fiojismo, el niñaquismo, Marcelo Arancidia y en menor medida el orreguismo son los sectores que han continuado tratando de ratificar o torcer el rumbo de las elecciones, y yo creo que por ahí ha faltado un poco más de mensajes de los que esperan los sanjuaninos, es decir, yo creo que los sanjuaninos estaban esperando que se hable de qué es lo que hace falta hacer en la provincia de San Juan y ahí es donde ha faltado un poco de consistencia en los mensajes. Uno ve que Anan, el fiojismo, por ejemplo, ha hecho una campaña política basada, su candidato a vicegobernador, una campaña política basada en elevar el sentimiento, hablando de que nos quieren o nos dejan de creer y muy pocas propuestas. El orreguismo también lleva adelante una fuerte campaña que ha volcado muchísimos recursos, pero campañas tendientes a sustentar la candidatura de Orrego sobre su buena imagen, por decirlo de alguna forma, pero pocas propuestas y en ese sentido creo que el sector de Marcelo Arancidia ha sido el que más ha trabajado en proponerle a la ciudadanía cosas concretas, cosas realizables y también hablando de la problemática que está afectando a los sanjuaninos. Así que ha faltado un poco, como usted dice, veremos ahora el día de domingo cuál es la verdad que tienen los sanjuaninos para decirle a la clase política, veremos si se logra revertir esa apatía, esa falta de participación, esa poca participación que hubo el 14 de mayo, creo que ahí está la clave en la medida de que, como usted dice, que no vayan más sanjuaninos a votar, su favor se le va a hacer el oficialismo en el sentido de que con estos mismos guarismos es evidente que el oficialismo tiene muchas más chances que la oposición, pero bueno, hay que ver y creo que dentro de todo no podemos dejar de celebrar que vivamos en un sistema democrático, que tengamos la posibilidad de estar hablando de estas cosas, que tengamos la posibilidad de debatir y que la ciudadanía también tenga la responsabilidad y la obligación y el derecho de poder expresarse sobre estos asuntos. Así que creo que más allá de cuáles sean los resultados del día domingo, creo que lo que debemos celebrar es que estamos todavía viviendo bajo un sistema democrático que tiene sus fallas, que tiene sus peligros, que están claramente enunciados por parte de algunos sectores más duros, por decirlo de alguna forma, Burri a nivel nacional, Arancibia a nivel provincial, creo que han sido sectores que han marcado claramente dónde están los peligros que está corriendo nuestra democracia, mientras otros sectores hablan de que hay que tener fe, de que hay que tener esperanza, de que nos quieren, Arancibia a nivel provincial, Burrich a nivel nacional, vienen planteando claramente cosas concretas y particulares y problemas muy enquistados en la sociedad que están afectando la institucionalidad y que hacen correr riesgo a la democracia. Tenemos que tomar conciencia los sanjuaninos que esta vocación que ha mostrado el oficialismo de San Juan en torcer las reglas del juego para plantear una cancha y un escenario político lo más favorable a sus pretensiones de retener el poder no es tan bueno dentro de un sistema institucional. Creo que esto nos debe servir también a los sanjuaninos para ir a buscar leyes y una reforma constitucional que nos aseguren que nunca más pasen estas cosas que han pasado en esta elección en la provincia de San Juan, que un gobierno pueda modificar el régimen electoral a su gusto y placer que un gobierno pueda desdoblar las elecciones yo creo que ser respetuosos de nosotros los ciudadanos es precisamente garantizarnos ir a elegir en paz ir en una sola elección la elección nacional con la elección provincial que nos permita de manera concienzuda poder expresarnos y no lo que han hecho realmente con los sanjuaninos que hemos estado atravesados por una incertidumbre llevamos un año hablando de estos temas y hay otro tema que nadie lo dice pero que corresponde tenerlo presente todo esto también ha perjudicado nuestro sistema educativo los chicos en vez de perder un día de clases por las elecciones van a perder 10 días de clases Carlos como sigamos de esta forma las elecciones provinciales las elecciones gobernador las PASO a nivel nacional las generales a nivel nacional un eventual balotaje mire todos los días de clases que están perdiendo nuestros chicos así que bueno yo creo que si bien ha habido fallas y si bien seguramente han faltado muchas cosas por hacer bueno debemos rescatar que tenemos la posibilidad de elegir y también creo que los sanjuaninos tienen la responsabilidad ya las cartas están arriba de la mesa ya saben qué propone uno qué propone otro ya no tiene sentido tampoco después del 2 de julio ponernos a hablar sobre lo que se podría haber hecho sino que ahora los sanjuaninos tienen la responsabilidad de legitimar un modelo de cambiar o de darle continuidad a una provincia que ha venido creciendo pero con muchas asimetrías y poniendo prioridad y el foco en otras cuestiones que no son muy importantes y nosotros creemos el sector de Marcelo Arancide que es importante que el electorado tome conciencia de estas cuestiones y que también ponga cada uno de los espacios políticos en su lugar y habrá que acercar la voluntad popular por supuesto ahora siempre pensando y tratando de interpretar a la gente que lo escribe Martín en algún momento de la historia política en la Argentina hemos dado de los candidatos testimoniales pero acá en San Juan se ha dado una cuestión mucho más grave porque se pone un candidato a gobernador que claramente no va a gobernar no va a poder gobernar porque el que lo ha puesto que es su hermano ya está anunciando de que él se va a encargar de todo es decir para cómo gobernar se necesitará estar en la Casa de Gobierno si esto eso es lo que que irrita a mucha gente y por eso que la gente tiene que recibir con claridad esto y no estar pensando que lo testimonial no importa no la gente que está escribiendo no es tonta lo está haciendo porque está interesada en que conozcamos nosotros lo que nos están escuchando la gente en general nuestros lectores de nuestro portal de Chango Móvil todas nuestras aplicaciones además internet el mensaje es muy importante creo que ese es el sentido por el cual era imprescindible aumentar el volumen electoral para el día domingo 2 de julio no tenía otra intencionalidad al menos de lo que yo trato de interpretar de la gente que me escribe y por supuesto es evidente y creo que Arancibia lo dijo hoy en su conferencia de cierre de campaña es evidente que la gente está enojada con la clase política y con razón ojo o sea hay que ser realistas y tampoco podemos echarle la culpa a la gente de esta partida o incidencia en ir a manifestarse y expresar su voto y esto tiene que llamarnos a la reflexión a todos los que hacemos política en el sentido bueno de saber interpretar adecuadamente de que hay muchos sanjuaninos y argentinos porque se está replicando esto en las elecciones que se vienen desarrollando en todas las provincias esta ausencia importante de votantes a las urnas bueno tiene que llamar la atención a la clase política porque yo creo que lo peor que le puede pasar a la democracia que recién estábamos hablando de que hay que celebrar esta posibilidad de vivir bajo un régimen democrático y tener la posibilidad de elegir lo peor que le puede pasar a una democracia y a las instituciones republicanas es la deslegitimación de sus autoridades y ojo que esto puede llegar a estar ocurriendo esto pueden ser los primeros síntomas de una clase política que no logra satisfacer las demandas reales que tiene la sociedad y bueno esperemos a que el 2 de julio los sanjuaninos puedan expresarse nosotros como opositores esperamos que concurran masivamente a las urnas los sanjuaninos para poder expresar su voluntad y bueno y esperamos en ese sentido que tengamos la posibilidad de que es lo que estamos proponiendo desde la oposición de cambiar porque como usted bien dice le vamos a hacer mucho daño a las instituciones democráticas y republicanas si votamos a un oficialismo que nos está proponiendo la continuidad de un gobernador que actual que no va a gobernar en lo formal pero si va a gobernar en los hechos entonces creo que también es un gran desafío para la sociedad sanjuanina saber bueno a donde está parada la sociedad porque a veces nosotros desde la política tenemos muchas expectativas en la sociedad bueno y hay que ver si la sociedad está dispuesta a avalar este tipo de cosas y si las avalan habrá que aceptar y habrá que también hacer un profundo replanteo en la oposición que lleva muchos años trabajando sobre una figura casi excluyente de una persona y evidentemente si esto el domingo se ratifica el triunfo del oficialismo que vienen dando algunos guarismos estaríamos hablando entonces de que la oposición va a tener que también poner las barbas en remojo y ponerse a pensar seriamente para el futuro en algo diferente entender que este tipo de modelos tipo o estilo bipartidista en los hechos aunque haya muchos partidos políticos en los hechos hay como un bipartidismo y encima se ocupan un personalismo es decir los partidos políticos están entrampados detrás de figuras que son hombres y los partidos políticos tienen que recuperar también su protagonismo el rol democrático y constitucional porque los partidos políticos en nuestro sistema constitucional y democrático argentino tienen la importante misión de bueno de contribuir a la formación de los dirigentes políticos y creo que todos los espacios políticos están están flojitos en ese sentido así que creo que el 3 de julio cuando ya tengamos los resultados a la vista vamos a poder evaluar claramente todas estas cosas y ponernos a pensar en el San Juan que se viene 13 horas 38 minutos 13 horas 38 minutos estamos con Martín Zuleta nuestro columnista en su caso él es dirigente político pero además es docente y en su calidad de abogado también tiene siempre la posibilidad de analizar seriamente muchas de las cosas que tienen que ver en un año de judicialización que hemos tenido vamos a hacer si les parece Martín una pausa y ya volvemos con más acá en resumen de noticias que a esta hora hemos sumado a el concejal electo del capital y el concejal también lo fue en otra oportunidad es Javier Garricía muy buenas tardes ¿cómo va? Comanda Jablito un saludo para la audiencia de la ciudad bueno ahí tenemos sumado a Javier está Martín Zuleta y quien quien te habla me gustaría que Martín te hiciera alguna pregunta relacionada con la campaña Martín hola doctor bueno en primer lugar un placer en saludarlo y muchas felicitaciones por la banca obtenida así que y espero que tenga éxito en su gestión Martín gracias gracias un gran saludo un colega y y un buen hombre de la política Martín me gustaría que estuviera más más imuido y más metido en el ruedo porque la verdad que se lo se lo está perdiendo San Juan bueno muchas gracias simplemente sacando un poco el rol de concejal que que vas a emprender a partir del 10 de diciembre bueno como estás viendo la finalización de la campaña provincial y y cómo miras de cómo va a comenzar a a desarrollarse la la campaña nacional con un oficialismo que evidentemente tiene ha hecho un gran esfuerzo por tratar de a nivel nacional digo un gran esfuerzo por tratar de de buscar la unidad y que bueno saber cómo se van a mover los los sectores oficialistas en la provincia de San Juan sería muy interesante de analizar según tu perspectiva y nosotros desde ya básicamente hemos hemos estado abocados al territorio municipal viste la así como el flaco decía en su momento la patria chica que era la la provincia en este caso nuestro municipio en nuestra patria chica el barrio entonces cada uno ha estado en su trinchera pero bueno no deja de contextualizar de que está atado a un proyecto provincial y a un posible proyecto nacional con Carlito lo hemos hablado muchas veces lo que pasa es que la política viene trayendo una dinámica donde los movimientos a mi criterio yo siempre lo digo a título personal desde la época de mixto la transversalidad abrió el juego donde básicamente todos los actores son importantes no era solamente en las declamaciones sino ya en las acciones a la hora de construir entonces básicamente antiguamente era viste la verticalidad absoluta y había que allanarse y respetar todo lo que decía la conducción y hoy por hoy desde la época de Néstor insisto a la fecha en la transversalidad de todos los sectores la juventud la edad intermedia las mujeres todo aquello que tenía mucha importancia en el movimiento nacional y popular hoy por hoy estamos reverberados muy exaltados donde a mi criterio la democracia juega un papel muy importante entonces ¿qué quiero decir con esto? por eso se ven una serie de movimientos o de coaliciones o de acuerdos que por la dinámica de la política cada elección viene siendo distinta uno ya no puede cosificar de decir que yo gané la intendente bueno por ende voy a ganar la de gobernador y por ende voy a ganar la de senador diputado creo que la dinámica viene siendo a Dios gracias muy buena producto que yo creo que el ciudadano san juanino y yo argentino después de treinta y cinco cuarenta años de democracia empezó a votar a conciencia quiero y espero creer que así es que no es lo mismo votar un intendente que un gobernador o que un senador y un diputado y mucho menos un presidente así que bueno veremos el pueblo nunca se equivoca como decía el general y nos allanaremos nosotros hemos hecho todo lo que hay que hacer mayormente posible cuando uno arma un equipo y va a jugar un campeonato es así prepara los descensores el arquero los penales todo pero bueno creo que este domingo volvemos a escuchar a las urnas que son las que hablan a través de los votos de la gente y bueno yo avizoro un final como decía Gardel por una cabeza no avizor una indiferencia a favor de ninguno de los tres porque esto normalmente está por tres José Luis Chubén y Marcelo y creo que son los tres que van a van a ir al embalaje final y vamos a ver que resulta el domingo dijiste bien lo de embalaje final porque hace un rato con Martín estábamos analizando que el 14 de mayo el pueblo de San Juan ya se pidió si me preguntás si se votó bien no fue un error eso no se debía haber producido así bueno pero son las cuestiones que hacen los que gobiernan y por supuesto ya se pidió y ahora creo que las potencialidades se van a dar en tanto y en cuanto crezca el volumen de votante no sé qué piensas vos en ese sentido no coincido totalmente quien no vea que el electorado le ha producido un desgaste esta ida y venida vueltas y contramarchas hay gente que todavía lo considera inconstitucional algunas decisiones pero bueno fueron elegidas democráticamente la misma gente eligió a su diputado en su momento cuando se eliminaron las pasos como lo sabés yo fui uno de los abogados que asesoró a los tres diputados para evitar ese atropello en la manera en la que se hizo bueno después surgió y el labor y la labor de todos los diputados lograron sacar la CIPA de la cual se desnustó muchísimo pero considero que quienes más la desnustaron y criticaron no hay más la usan de hecho me unen a relación a mi estar con Marcelo pero le dije Marcelo soy el que más usó la CIPA de hecho tenés cuatro candidatos tuviste mayor cantidad de candidatos en el departamento que nosotros entonces creo que la usó y si vemos los consejos deliberantes las cámaras cámaras de diputados que están misturadas creo que es muy muy bueno muy democrático ahora ese desnoblamiento que nos afectó y nos produjo un daño económico sí sin dudarlo y que cansó la gente pero totalmente de acuerdo con vos Martín sí están escuchando atentamente y bueno comparto en parte el análisis de Javier creo que los tres hemos concluido hemos estado hablando recién con Carlos y ahora lo afirmó el doctor Javier también que bueno que es evidente que esa posible paridad cabeza a cabeza o hasta un posible triunfo de la oposición va a estar super dedicada a que bueno los sanjuaninos que no fueron a las urnas el 14 de mayo puedan concurrir este 2 de julio y sería esperable y deseable sobre todo para darle legitimidad también al futuro gobernador de San Juan por supuesto y más allá de bueno de de todas las cuestiones que han estado afectando el normal desarrollo de de las elecciones provinciales creo que concluimos y lo escuchaba Javier y entre líneas puedo advertir que está de acuerdo entonces con con que debemos hacer un esfuerzo desde la clase política se debe hacer un esfuerzo conjunto para esta experiencia que hemos tenido los sanjuaninos que un poco caótica por haber bueno forzado depende de donde se lo mire quién es el responsable de 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 todo este modo pero creo que debemos hacer un esfuerzo porque las elecciones provinciales y las elecciones nacionales vayan atadas vayan de la mano tenemos que buscar los mecanismos y las herramientas institucionales y legales para asegurarnos que en un futuro así sea porque cuando nos planteamos este tema del desdoblamiento que muchos lo advertimos creo que Javier bien lo advertió en su momento era una mentira pensar que la idea de desdoblar las elecciones era para que nuestros polinos fueran menos veces a votar la experiencia nos ha demostrado que vamos a ir más veces a votar y hay como un cierto hartazgo que termina repercutiendo en la legitimidad de origen por decirlo de alguna forma de las autoridades porque debemos ser todos los que hacemos política debemos ser cuidadosos en tratar de bueno de fortalecer el sistema democrático y no debilitarlo y creo que la forma de fortalecerlo es buscar la manera de que el pueblo se exprese masivamente en las urnas y no que lo cansemos y cada vez es menos los que concurran a votar por supuesto coincido totalmente yo creo que el 14 debió terminar esto quizás el gobernador debió entender con anticipación no forzar todos los estamentos de la justicia y la judicialización de quienes lo hicieron que por suerte lo hicieron porque yo puedo ser justicialista pero si alguno está equivocado y quiere violar la constitución yo tengo que saltar porque si yo soy un ciudadano que amo la constitución y respeto y que es la ley madre lo tengo que hacer en su momento José Luis también intentó hacerlo pero buscó la enmienda y a través del sí y el no dentro de los estamentos constitucionales entonces nos sometimos a ese desdoblamiento que hoy por hoy no se entiende son tres votos mucha gente sigue preguntando que voy a votar ahora de vuelta se genera una confusión en la sociedad que fue del hartado en la elección pasada hemos tenido más del 20 25% de excepción no quiero ser negativo ni pensar que esto puede llegar a subir ni hablar en un mes más la de senador y diputado y después nuevamente o un balotaje o una nacional la verdad que coincido con el colega y desde ya hay que tratar de bajar lo menos posible la cantidad de veces que va a votar el pueblo que sea más claro por ejemplo nadie se preguntó como el sistema que va a pagar el gobernador y el vice es un sistema de multiplicación que todos entendemos hasta el ciudadano más básico como se sacó el cálculo de los diputados proporcionales en base a qué en la elección pasada si van por la cantidad de votos obtenidos por el gobernador y el vice nadie se lo preguntó ningún fiscal fue y dijo che cuál fue el divisor entonces estuvo mal ya sé que ya está hay que seguir adelante y bueno tener un poco de sensatez de parte de la clase política de cara a lo que se viene porque no sé si la provincia o la nación están con mucho margen como para seguir echando a perder situaciones el partido que sea Javier coincidiendo con tu punto de vista me gustaría preguntarte Javier cuál es tu análisis este punto de vista respecto a cómo hubo una definición muy forzada a nivel nacional lo cierto que lo que parecía un paso concreta van a haber paso a nivel nacional solamente porque grabó y le estimaron su participación ¿no? Sí en un principio yo te lo digo realmente lo hablábamos con Leo con algunos compañeros inclusive el flaco lo insinuó en una charla abiertamente a todos los compañeros diciendo que se estaban empezando a juntar distintos sectores del movimiento nacional y popular que pretendían hacer un gran paso abierta bueno después indudablemente distintos sectores del movimiento nacional vieron la necesidad de ir juntos para evitar un desgaste porque el famoso agrotecma del que el que gana conduce y el que pierde acompaña no se viene dando entonces bueno no lo respeta la general en algunas cosas debería ser un acuerdo de la carta orgánica de los partidos Leonardo Gioja siempre lo dijo ese acuerdo debería ser por sistema en base a que quien ganó sí perfecto conduce se lleva todos los cargos pero en un 30 40% del ejecutivo o algo o partidariamente tiene que haber una apertura de participación si no no es una construcción colectiva entonces ahí se generan las diuntivas y las decepciones que se han venido dando en el radicalismo que se han venido dando en Cambiemos y tenemos todas esas mezclas de peronistas K peronistas radicales radicales K el macrista junto con el muley o sea se genera una confusión que la misma sociedad se pierde los valores la ética y la moral de la política la política bien entendida yo creo que de ahí en ese contexto se trató buscar la unidad José Luis lo dijo varias veces también ahora se busca la unidad ya no va a haber tanta apertura no queremos manoseo con la gente el país necesita crecer hay factores necesarios y urgentes que ya hoy corre la sociedad no tiene tanta solución bueno Graboi no lo entendió así él estaba con los sectores sociales medio y bajo todos lo sabemos la realidad ahí golpea muy fuerte y muy duro y ellos básicamente consideran que masa no lo representa y mucho menos dos entonces creen que es netamente de derecha esa fórmula y no se contempla la centro izquierda entonces ellos van a generar y de hecho está presentado y aceptado una opción de centro izquierda Martín escuchaba atentamente y me parece muy atinado el análisis del doctor obviamente en el fondo de todas estas cuestiones se advierte una a ver una clara y profunda crisis en los partidos políticos debemos entender y el oyente debe entender que nuestra constitución ha fijado un diseño institucional dándole un protagonismo muy marcado a los partidos políticos que son los que tienen la responsabilidad de elegir a los mejores hombres y mujeres para ocupar los distintos cargos institucionales y creo que los partidos políticos como bien dice el doctor de todos los colores no se trata solamente de uno o de otro lamentablemente hace un tiempo que vienen socavando la democracia interna partidaria y cada vez más tienen peso las personas o los nombres por encima de las estructuras partidarias y creo que lo que va a pasar y la profunda crisis en la que está trabajando en Argentina y lo que va a pasar después de estas elecciones creo que va a significar un ordenamiento para las distintas fuerzas políticas que van a tener que hacer el esfuerzo por recuperar la vocación democrática y republicana interna dentro de los partidos porque como dice el doctor no puede ser que cuando la constitución exige que los partidos políticos tienen que tener también en su conformación y en su organización tienen que garantizar la participación democrática no puede ser que todavía hayan sistemas electorales que permitan a los partidos políticos y a los frentes electorales decir que el que gana se queda con todo y el que pierde se queda sin nada o sea no es democrático y creo que hay muchas cosas sobre las que la clase política debe trabajar para empezar a mejorar la salud institucional me parece a mí totalmente de acuerdo básicamente las instituciones a la fecha desde ya de la democracia son y aún me acuerpo considero los que venimos fallándole en todos los estamentos tanto el ejecutivo el judicial como el legislativo de alguna u otra manera están las excepciones este ha habido un momento de tranquilidad jurídica tanto constitucional como jurídica para el interior de quien dependa y busca justicia pero bueno a la vista está que países no muy lejos vecinos nuestros generan algunas condiciones básicas que nosotros hoy por hoy ya las dábamos por sentada y volvemos a la misma incursión que serlo entonces es un sinsentido voy a coincidir siempre que se busque a través del orden el orden bien entendido democrático de la ley de la constitución como libro y ley guía pero en la medida que sigamos en esta tesitura con esta criollada y esta esta picardía que tenemos de vocación los argentinos creo que nos estamos autoinfligiendo un daño muy grave javier disculpe carlos pero para una acotación fíjense javier y carlos esto que estamos hablando lo que lo que se está dando en la provincia de san juan tenemos un gobernador que termina imponiendo a su hermano o sea creo que algo más antidemocrático que decir que una persona elige su reemplazante no hay y por el otro lado tenemos también a un marcelo rego que en el armado en definitiva la debilidad de los sistemas democráticos internos en cada partido y en cada frente uno rego que también termina imponiendo a sus hombres para una elección nacional digamos anulando la participación de muchos otros actores políticos muchos partidos políticos que también forman parte del frente opositor entonces se advierte una debilidad de la selección democrática de las ofertas electorales que tienen que hacer los frentes y los partidos políticos es así es así hay un término que es muy bueno si después quieren lo buscan que lo define como la plutocracia la plutocracia estamos en esa etapa lamentablemente muy muy difícil donde el pueblo está tan mareado que que no sabe yo insisto insisto verdaderamente mi padre decía cuando las cosas están mal vos tenés que redoblar el esfuerzo el doble porque podés llegar después de llegar a pasar que se pongan peor aún entonces creo que hoy por hoy el San Juanino espero tomar una decisión acertada este domingo considero que debe estar mareado con la cartelería yo la verdad hasta yo me manifiesto yo no sabía quién eran intendentes concejales gobernadores mezclaban de Rivadavia en Santa Lucía había candidatos intendentes de Santa Lucía que pegaban en Rivadavia la verdad eso también hay que rever la ley de partidos de publicidad de partidos del espacio público ha sido invadido por una tremenda cantidad de cartelería sin sospechar nada creo que eso también al ciudadano lo agota lo agota porque de dónde salen todos esos recursos ha sido obscena la presentación de cartelería y hago mi culpa porque es mi partido soy partido de una junta departamental pero también del lado de la oposición un sin sentido porque tienen dos municipios de dónde salen los dineros del horario público del ciudadano para pagar semestante cartelería la verdad que tenemos que dar una vuelta de rosca eso Javier y por supuesto uno se está escribiendo también la gente ¿qué va a pasar en el PJ porque esta fue una posibilidad para ponerse de acuerdo y no lo lograron ¿qué va a pasar con el partido? ¿cómo sigue esta historia? porque por más que vos seas gobierno eso no te exime de que también seas respetuoso de lo que pasa partidariamente yo creo que hay dos caminos y lo ven las edades intermedia y los jóvenes que vienen atrás nuestro y hago mi culpa con lo que voy a decir y verdaderamente también me hago cargo de lo que voy a decir quedan dos salidas acá después del domingo quien gana si gana el justicialismo el que gane va a llamar a un gobierno de coalición o acuerdo con los dos sectores llámese y aquí mucho jismo me explico donde se José Luis o llámese Rubén pero una coalición real donde se abren las juntas departamentales y se vuelve a las bases donde la participación es amplia o básicamente entraremos en una espiral de si hay derrota donde los jóvenes van a sentarse en la calle 25 de mayo en un banquito y van a pedirle a toda la conducción que ha de un paso al costado y que se hagan cargo de la derrota lo más horizontal posible ¿no es cierto? este es el cojo insisto la palabra es transversalidad Néstor sedujo a toda una juventud que no es la mía precisamente sino son los que primeramente ahora tienen de 37 40 para abajo a todo eso uno lo puede mandar a ponerse en caja después de perder una provincia y haber estrellado la Ferrari ¿me explico? y haber fundido la empresa de la familia ¿por qué? en el buen sentido porque esta provincia es sustentable esta provincia la dejó José Luis en las incondiciones la dejó con un fondo cíclico con mucha obra entonces espero y quiero creer que quien gane va a llamar a una unidad nacional provincial y si gana Marcelo creo que va a tener una situación también muy similar porque va a tener una cámara de imputados donde no va a tener mayoría y va a tener 16 municipios donde no va a tener intendentes entonces va a tener un trabajo muy arduo de construcción colectiva social así que bueno creo que el domingo va a haber una decisión de parte de los sanjuaninos y espero en esto que vayan la mayor cantidad a votar esa es la mejor manera de vivir la democracia claro que sí Martín no bueno suscribo las palabras creo que el análisis que está haciendo el doctor por su experiencia un análisis interno partidario uno lo observa yo también tengo una familia muy justicialista peronista vengo de un peronismo tengo más o menos la edad del doctor así que haber visto nuestros padres militares en el llano ese peronismo donde quien era candidato no era que se imponía sino que los propios compañeros lo iban a buscar a su casa y le decían vos te tenés que presentar vos sos creo que se han perdido muchas cosas que se daban en un esquema de partidos políticos más democráticos si bien las internas siempre fueron generaron generaron heridas en todos los espacios políticos pero creo que por ahí hemos pasado hemos perdido algunas cosas buenas que tenía el ejercicio democrático eran otros tiempos después de la vuelta de la democracia obviamente había muchas ganas de participación había un entendimiento de la política de otra forma muy diferente de la que hay hoy y creo que bueno el gran desafío de los jóvenes de las capas intermedias como el doctor y como yo que tenemos más de 40 años bueno está precisamente en poder darle una vuelta de rosca a esto porque creo que si la Argentina está entrampada en estas discusiones en estas grietas de las que no podemos salir y ojo que a veces son grietas legítimas y saludables de que existan porque cuando hay dos puntos de vista muy diferentes es saludable que se digan las cosas y que la sociedad las dirima pero creo que lo que se viene es una sociedad que tiene que generar consenso en las futuras generaciones y esos consensos como dice el doctor van a venir ya por la comprensión de sistemas políticos transversales como dice y lo comparto plenamente ya obviamente la verticalidad entendida desde un sentido político como la entendemos todos los los que hemos sido los que hemos abrazado la doctrina peronista y justicialista entendemos claramente lo que es la verticalidad pero es una verticalidad que no impedía la formación natural también de los líderes de los líderes políticos y lamentablemente de los distintos espacios políticos no solamente el peronismo el justicialismo ha formado una verticalidad diferente en donde tiene preeminencia la voluntad del que gobierna y que por ahí está impidiendo la aparición de nuevos liderazgos y creo que los jóvenes como dice el doctor están esperando esta oportunidad para bueno para darle una vuelta de tuerca totalmente diferente a la construcción política y pese a que he sido muy crítico del kirchnerismo y Carlos usted lo sabe muy bien porque siempre hemos hablado mucho hace mucho tiempo creo que lo que se le debe reconocer a nuestro kirchner y lo he dicho en otras oportunidades también sin ningún problema es que rescató la política en un momento muy difícil volvió a enamorar a los argentinos con la política y creo que tiene mucho que ver eso que dice el doctor en el sentido de haber planteado una propuesta transversal que se salía exclusivamente de lo que era el justicialismo o el peronismo y que miraba otras cosas y bueno creo que el desafío es poder enamorar a la juventud en participar en esquemas partidarios y en esquemas políticos que bueno que vayan creo yo recuperando y rescatando la democracia interna creo que va a ser lo mejor muy bien muchas gracias Javier no gracias a vos Carlitos a todos en la radio les mando un gran saludo como siempre Martín muchas gracias gracias Carlos saludos a los dos que anden bien bien muchas gracias nosotros nos estamos retirando nos repetimos hasta mañana